Hola, creo que tú no eres ni un desafío Te has freado a tu mascota para batallar conmigo Y la última vez me tongaron Ni por mis cojones que este resultado es mío Pero callate la boca que ahora ya te estrello Porque no puedes ganarme, tu futuro aquí no es bello Tú eres un tonto, te la derrotas Yo soy la mascota, pero ¿quién es el que lleva la correa atada al cuello? Y te ganas un día, siempre un porqué Vienes para el parque, pa' saltar los demás aparte Que no te importe, quieres verlo primo Yo te puse el corte, pa' jalarte Después voy a desnifarte, vengas muerto No le cambies las terminaciones, que no es talento Que para cambiar las terminaciones me voy de avión Y siempre compro mi pasatiempo Y tú no me hables de mascota, me das un niñato Y mucho menos con esa mirada fijamente si te traíste a tu suricato Ya un suricato, él es un león Y vamos a ganar en esta competición No es una mascota, mira tu puntuación Que tú no eres un rapero, mascota de la organización Más poca de la organización, pero tú te escondes Porque no puedes contar rap que no te corresponde Cabrón, tú dices que él es un león Y no tiene depredador, justo hasta que apareció este hombre Si puedes ser mi pana, que te despiertes mañana Y descubras que la sabana tiene mi nombre Y la melena no deja que corne Hermanito, que no te enfades, que sé que es la misma parrafada Habló de la sabana, que la tiene bastante calculada En todas las rondas la misma particada Es normal que tenga su nombre la sabana Porque el chorrúa siempre es la puta mal follada Pero nada de eso, que todos sabemos que eres muy malo Y a mí no me grites tú, puto retrasado Que te pones agresivo Me ha quedado flado el gatito Echa las garras cuando está acorralado Y tú sabes que no tienes suerte Porque no eres nadie cabezón Yo pienso ya darte la muerte No sé desganarme este derribo Tu agresividad solo la has visto Cuando un cachorro a ti te muerde ¿Qué me dices, loco? No lo intento Yo puedo reventarte si eres un porcento Una mal follada Pero yo pienso que en tu cara está el color de todo el esperma Que se desperdicia dentro ¡Frazón! Última Estuvo guapo pero al final yo te elimino Ya sé que es la última No me grites más cretino Recuerda que el gato al final siempre se abusa Cuando enfrente suena el pepino ¡Tiempo! ¡Frazón! ¿Puede haber réplica? Bueno, puede haber réplica Pero la batería A la derecha Y va ¡Cherúa! ¡Tres, dos, uno! La lleva ¡Ah, pues de la quinta! ¡Uy! ¡Aquí Cherúa! ¡La llevaron! ¡La llevaron! ¡Pero si no me han ganado! ¡Viste, lo hombre!